Capítulo 27 Las hormigas En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Ta-Zin Estos son los versículos del Corán, el libro evidente, que es guía y albricia para los creyentes, que cumplen con la oración prescrita, pagan el zakat, y están convencidos de la existencia de la otra vida. En cambio, a quienes no crean en la otra vida, les haré ver como buenas sus malas acciones, y así vagarán ciegos de un lado a otro. Esos sufrirán el peor castigo, y en la otra vida serán los perdedores. Tú, oh Mohammed, recibes el Corán que proviene del sabio, el conocedor. Recuerda cuando Moisés dijo a su familia, He divisado un fuego, les traeré noticias de él para orientarnos, o bien una brasa encendida para que podamos calentarnos. Cuando llegó a él, una voz lo llamó, Bendito sea quien está donde el fuego y quienes están a su alrededor. Glorificado sea Dios, Señor del universo. Oh Moisés, yo soy Dios, el poderoso, el sabio. Arroja tu vara. Cuando la vio moverse como si fuera una serpiente, atemorizado se dio vuelta buscando alejarse sin mirar atrás. Pero Dios le dijo, Oh Moisés, no tengas temor. Los mensajeros no deben temer cuando están ante mí. Sí, en cambio, quien haya obrado injustamente. Pero si enmienda, sepan que yo soy absolvedor, misericordioso. Introduce tu mano por el cuello de tu túnica y saldrá blanca, resplandeciente, sin tener ningún mal. Esto es parte de los nueve signos destinados al faraón y a su pueblo. Ellos son un pueblo perverso. Pero cuando mis signos fueron visibles ante ellos, exclamaron, Esto es un hechizo evidente. Rechazaron los signos, a pesar de estar convencidos de que provenían de Dios, por perversidad y arrogancia. Observa cuál fue el destino de los corruptores. Entonces, concedí a David y a Salomón el conocimiento. Ambos dijeron, Alabado sea Dios, quien nos ha favorecido sobre muchos de sus siervos creyentes. Salomón sucedió a David en la profecía. Dijo, Oh gente, se me ha enseñado el lenguaje de los pájaros y se nos han concedido numerosos favores. Esto es una gracia evidente. Fueron concentradas ante Salomón en perfecta formación sus tropas de yin, de seres humanos y de pájaros. Al pasar por un valle donde había hormigas, una de ellas dijo, Oh hormigas, entren en sus hormigueros. No sea que Salomón y sus tropas las pisen sin darse cuenta. Salomón, al oír lo que ella decía, sonrió y exclamó, Señor mío, haz que te agradezca los favores que nos has concedido, tanto a mí como a mis padres. Que haga obras de bien que te complazcan y cuéntame, por tu misericordia, entre tus siervos justos. Luego, pasó revista a los pájaros y dijo, ¿Por qué no veo a la abubilla? ¿Acaso está ausente? La castigaré severamente o la degollaré, a menos que me presente una excusa convincente. No tardó mucho en regresar, y al volver dijo, Tengo conocimiento de algo que tú ignoras. Te traigo desde Zabá, información fidedigna. He descubierto que allí reina una mujer, a la que se le ha concedido mucha riqueza y poder, y posee un trono majestuoso. Encontré que ella y su pueblo se prosternan ante el sol, en vez de hacerlo ante Dios. El demonio les ha hecho ver sus malas obras como buenas, apartándolos del sendero recto y por eso no pueden ver la verdad. No se prosternan ante Dios, quien hace surgir lo que se encuentra escondido en los cielos y en la tierra, y sabe lo que ocultan y lo que manifiestan. Dios, no hay divinidad salvo Él, el Señor del trono majestuoso. Dijo Salomón a la abubilla, Veremos si has dicho la verdad o eres de los que mienten. Ve con esta carta mía y entrégasela. Luego mantente apartado y observa cómo reaccionan ella y su pueblo. Ella, la reina de Saba, dijo, Oh nobles, me han entregado una carta noble. Es de Salomón. Y dice, En el nombre de Dios, el compasivo con toda la creación, el misericordioso con los creyentes, no se muestren altivos conmigo y mi mensaje, y vengan a mí sumisos monoteístas. Dijo ella, Oh nobles, aconsejenme sobre este asunto. No tomaré ninguna decisión sin que antes se pronuncien. Dijeron, Contamos con un gran poderío y una ofensiva poderosa, pero la decisión final te pertenece. Considera cuál será tu orden. Dijo ella, Los reyes, cuando invaden una ciudad, la devastan y humillan a los nobles. Así suelen hacer. Voy a enviarles un regalo y a esperar con qué noticias vuelven los emisarios. Cuando los emisarios se presentaron ante Salomón, éste dijo, ¿Acaso me ofrecen riquezas para tentarme cuando lo que Dios me ha concedido es mejor que las riquezas con las que Él los ha proveído? Son ustedes quienes se complacen con sus regalos. Regresen a su pueblo con los regalos y adviertan que los combatiremos con huestes a las que no podrán vencer y los expulsaremos de su tierra, sometidos y humillados. Dijo Salomón a su corte, Oh nobles, ¿Quién de ustedes me traerá su trono antes de que vengan a mí, sumisos? Uno de los yin poderosos dijo, Yo te lo traeré antes de que te levantes de tu trono. Yo puedo hacerlo y soy digno de tu confianza. Dijo un creyente piadoso que tenía conocimiento del libro. Yo te lo traeré antes de que parpadees. Y cuando Salomón lo vio delante suyo, dijo, Esta es una de las gracias de mi Señor para probarme si soy agradecido o ingrato. Quien agradezca las gracias de su Señor se beneficiará a sí mismo. Pero quien sea ingrato sepa que mi Señor es opulento, generoso. Dijo Salomón, Alteren la apariencia de su trono para que cuando lo vea sepamos si se deja guiar a la verdad o es de aquellos que rehusan la guía. Cuando ella llegó, se le preguntó, ¿Así es tu trono? Respondió, Pareciera que fuera él. Dijo Salomón, Recibimos el conocimiento antes que ella y nos sometimos a Dios. Lo que ella adoraba en lugar de Dios le impedía ver la verdad. Pertenecía a un pueblo de incrédulos. Se le dijo, Entra en el palacio que los Jean habían construido para Salomón. Cuando ella lo vio, pensó que ingresaría a un estanque de agua y se recogió el vestido. Dijo Salomón, Todo este palacio es de cristal pulido. Dijo ella, Señor mío, he sido injusta conmigo misma al adorar a otros junto a Dios. Me someto junto con Salomón al único Dios, el Señor del universo. Al pueblo llamado Zamud le envié a su hermano Salih, como profeta, quien les dijo, Adoren sólo a Dios. Pero ellos se dividieron en dos grupos que disputaban entre sí. Les dijo, Oh pueblo mío, ¿por qué prefieren obrar mal en vez de obrar bien? ¿Por qué no piden perdón a Dios para alcanzar la misericordia? Dijeron, Creemos que tú y quienes te siguen nos traen mala suerte. Respondió, Sus adversidades se las envía Dios por sus pecados. Ustedes son un pueblo que ha sido seducido por la superstición. Había en la ciudad nueve personas que sembraban la corrupción y no contribuían al bienestar. Se dijeron, Juremos por Dios que los sorprenderemos por la noche y los mataremos a él y a su familia. Luego diremos a quienes exijan justicia, Nosotros no presenciamos los crímenes de su familia y decimos la verdad. Ellos hurdieron un plan, pero sin que se dieran cuenta, yo tenía otro plan. Observa cómo desbarato su plan. Los destruí a ellos y a todo su pueblo que fue cómplice. Sus casas yacen vacías porque cometieron injusticias. En ello hay un signo para quienes reflexionan. Salvé a quienes creían y tenían temor de Dios. Recuerda al profeta Lot cuando le dijo a su pueblo, ¿Cometen esa inmoralidad en público? ¿Satisfacen sus deseos sexuales con hombres en lugar de satisfacerlos con una mujer? Son un pueblo ignorante. Pero la única respuesta de su pueblo fue, Expulsen a la familia de Lot de la ciudad. Son gente que se hacen los puros. Salvé a Lot y a su familia, excepto a su mujer, pues en el decreto era de las condenadas. Hice que cayera sobre ellos una lluvia de piedras. ¿Qué lluvia más aterradora fue la que les envié? Di, alabado sea Dios, que la paz sea sobre sus siervos elegidos. ¿Quién es mejor, Dios o lo que le asocian? ¿Acaso quien creó los cielos y la tierra e hizo descender para ustedes agua del cielo, con la que hace surgir jardines espléndidos allí donde ustedes no podrían haber hecho crecer ni un árbol, puede equipararse a quien no es capaz de crear nada de eso? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? Realmente son desviados. ¿Acaso quien hizo de la tierra un lugar firme, dispuso en ella ríos, fijó montañas y puso entre los dos mares una barrera, puede equipararse a quien no es capaz de crear nada de eso? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? La mayoría lo ignora. ¿Acaso quien responde al afligido cuando lo invoca, alivia los pesares y los ha hecho a ustedes los responsables de la tierra, puede equipararse a quien no es capaz de hacer nada de eso? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? Pocos son los que reflexionan. ¿Acaso quien los guía en la oscuridad de la noche por la tierra y el mar y envía los vientos que traen las lluvias como una misericordia, puede compararse a quien no es capaz de hacer nada de eso? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? Dios está por encima de los ídolos que le asocian. ¿Acaso quien origina la creación y luego la reproduce y quien los sustenta con las gracias del cielo y de la tierra, puede equipararse a quien no es capaz de hacer nada de eso? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? Di, presenten sus pruebas, si es verdad lo que dicen. Di, nadie en los cielos ni en la tierra conoce lo oculto salvo Dios. No saben siquiera cuándo serán resucitados. Su conocimiento no alcanza a comprender la realidad de la otra vida. Algunos incluso dudan de su existencia y son ciegos sobre ella. Los que se niegan a creer dicen, ¿Acaso cuando seamos polvo, nosotros y nuestros padres, seremos resucitados? Eso ya se nos había prometido anteriormente. A nosotros y a nuestros padres. No es más que una fábula de los ancestros. Di, viajen por el mundo y observen cuál fue el final de los que han hecho el mal. No te entristezcas por ellos ni te angusties por lo que traman contra ti. Ellos dicen, ¿Cuándo se cumplirá tu advertencia? Te desafiamos si es que dices la verdad. Diles, puede ser que sea muy pronto, que esté detrás de ustedes algo de lo que piden que suceda pronto. Tu Señor concede sus gracias a la gente, pero la mayoría no agradece. Tu Señor conoce lo que esconden sus corazones y lo que manifiestan. Todo lo que está oculto al conocimiento de las personas en el cielo y en la tierra se encuentra registrado en un libro claro. El Corán les relata a los hijos de Israel la respuesta a gran parte de los asuntos sobre los que discrepaban. El Corán es guía y misericordia para los creyentes. Tu Señor juzgará entre ellos con justicia. Él es el Poderoso, el que todo lo sabe. Encomiéndate a Dios, que tú estás en la verdad evidente. Tú no puedes hacer que los muertos de corazón oigan, ni que los sordos que no quieren oír escuchen la prédica cuando rechazan la verdad. Ni puedes guiar a los ciegos que no quieren ver y sacarlos de su extravío. Tú solo puedes hacer que escuchen quienes creen en mis signos y se someten a Dios siendo musulmanes. Cuando ocurra lo que ha sido decretado para ellos, haré salir de la tierra una bestia que les hablará milagrosamente diciéndoles que la gente no estaba convencida de mis signos. El día que reúna de cada nación a quienes desmentían mis signos, marcharán uno detrás del otro. Al llegar al lugar del juicio, Dios les dirá, desmintieron mis signos sin siquiera conocerlos y se les preguntará ¿cuáles fueron sus obras? Luego los azotará el castigo que había sido prometido por haber cometido injusticias y no podrán decir una sola palabra para excusarse. ¿Acaso no ven que he creado la noche para que descansen y el día para que procuren el sustento? En eso hay signos para quienes creen. El día que se sople la trompeta se aterrorizarán todos aquellos que estén en los cielos y en la tierra, salvo quienes Dios proteja. Todos se presentarán sumisos ante Él. Verán las montañas, las cuales creían firmes, pasar como lo hacen las nubes. Esto es obra de Dios, quien ha hecho todo a la perfección. Él conoce lo que hacen. Quien se presente con buenas obras será recompensado con algo mejor que lo que merezca y estará a salvo del terror de ese día. Pero quien se presente con obras malas será arrojado de cara al fuego. Se le dirá, ¿Acaso se les retribuye por algo distinto de lo que habían cometido? Diles, Oh Mohammed, me ha sido ordenado adorar al Señor de esta ciudad, la Meca, a la que ha declarado sagrada, el Señor de todas las cosas. Me ha sido ordenado ser de los musulmanes que someten a Dios su voluntad. Se me ha ordenado recitar el Corán. Quien siga la guía lo hará en beneficio propio. Y a quien se extravíe, dile, Yo solo he venido a advertirles. Di, alabado sea Dios. Él les mostrará sus signos y los reconocerán. Sepan que su Señor no está desatento de lo que hacen. no está desatento de lo que hacen. Gracias.